Bueno, creo que para nadie es un secreto que Ricardo Monreal, el malquerido, es uno de los políticos más corruptos y mentirosos que hay en México. Creo que eso todos lo sabemos. De hecho le pusimos malquerido porque ha habido ocasiones durante el sexenio del anélido que se acaba de largar en que hasta los propios pejes, los adoctrinaditos vicariantes, ultravicariantes y los adoctrinados a secas se lanzaron contra él. Y ahora van a escuchar por qué. Bueno, el caso es que el día de ayer publicó un video donde dice, no hombre, qué barbaridad, cómo se atreven esos ministros de la Corte al querer meterse a analizar sobre las reformas para saber si este es constitucional o inconstitucional, pero qué les pasa. No se preocupen, nosotros tenemos, nos asiste la razón. ¿Qué creen? En el año 2014, Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Ernestina Godoy presentaron un amparo ante la Corte contra una reforma constitucional de Peña Nieto. Que quede claro. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el día viernes, lo recordó cuando estaba el debate sobre si le entraba o no la Corte al análisis de fondo de esta reforma. Lo recordó. Y eso existe, eso ocurrió. Por ahí anda circulando en estos días el documento. Entonces resulta que cuando ellos estaban en la oposición, sí se valía y la Corte sí tenía facultades para hacerlo. Ahora que ya están en el poder, ya no, ya no. Es una hipocresía de un nivel que da asco. ¿Saben qué es lo más grave? Que los adoctrinados, como son veletas, les soplaban en 2014 para un lado y hacia allá volteaban. Hoy, 10 años después, les soplan para el otro lado y para ese otro lado voltean. O sea, no tienen un gramo de principios, ni uno para donde les dicen sus políticos sátrapas para ya se hacen. Subió esta página que se llama Político MX, un video para recordarle a Ricardo Monreal, contrasta lo que decía apenas en 2022 con lo que dice el día de hoy, para recordarle que él mismo, en el Senado, apenas en 2022, reconocía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía revisar el trabajo de la Cámara de Senadores. Entonces, son dos videos que les dejo. Primero les dejo lo que dijo el día de ayer, el hipócrita, y después, pues sus propias palabras, donde él solito se contradice y también el recordatorio que le hace el ministro decirle, oiga, si es que ustedes, Adán Augusto, Ernestina Godoy, ustedes presentaron un juicio de amparo contra una reforma constitucional. Entonces, porque ahora resulta que, según ustedes, la Suprema Corte no puede entrar a evaluar si las reformas son constitucionales o no. Yo sé que esto que estoy diciendo los adoctrinados vicariantes, los adoctrinados a secas no le van a entender, porque ellos, en su mayoría, lo más que alcanzan a comprender es el uno más uno, y a veces se equivocan, a veces se equivocan. Pero las personas que tienen por lo menos una neurona funcional se van a dar cuenta de la enorme contradicción y la burrada que dice el histriónico Ricardo Monreal. Perdón, este no es el histriónico, pero este es el mal querido. Escuchen. Buen fin. Espero que se la pasen bien. Ahora, esta semana, nos corresponden estas tres, cuatro horas de clases aquí en la División de Estudios de Postgrado. Hoy lo daré, esta clase, desde la posición remota vía digital, pero nunca fallamos. Y hoy nos tocamos y nos amanecimos con la sorpresa de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende violar su propia normatividad, pronunciarse sobre un asunto que ya está consumado para bien de la población, que es la reforma constitucional en materia judicial. Obviamente es una barbaridad jurídica, una barbaridad constitucional la que pretenden hacer. Pero no hay que enojarnos, hay que buscar salidas, así como ellos están intentando actuar de manera inconstitucional. Nosotros los legisladores tenemos que buscar salidas adecuadas y respuestas convenientes. Tenemos mayoría calificada gracias a la población, gracias al voto popular. Así que no hay que enojarse. Buscar salidas siempre las habrá. Nos asiste la razón jurídica, nos asiste la razón moral, nos asiste la razón social. Y tenemos el poder reformador, es de que no hay que preocuparse ni buscar más explicaciones más que la desesperación de un poder que va a perder sus privilegios, sobre todo en la jerarquía y que no nos vamos a detener. Vamos a continuar hasta que limpiemos totalmente el sistema de justicia de este país. Buenos días y vamos a iniciar la clase. Saludos. Señores, señoras, recordemos en lo general que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido y defendido bien y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adama Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas. Lo que sí me gustaría es hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo, el diálogo sano, el diálogo reflexivo, el diálogo constructivo dentro de este pleno. Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos. La tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes no son más que vulgares, vulgares, violadores de la constitución. Que los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados pueden ser demostrables, pueden o no ser demostrables. Pero nosotros no somos una instancia ni revisora ni censora de los actos de la colegisladora. Solo hay una autoridad que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación y que revisa nuestros actos como un control constitucional. Por eso es que no nos podemos someter a la tiranía de la toga y el birrete. No podemos hacerlo. Porque no son órganos competentes. Porque la ley, la constitución, la doctrina y la jurisprudencia nos asisten. Y por eso no admitimos la tiranía, la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes que ahora los quieren colocar como héroes. No son más que vulgares, vulgares, violadores de la constitución.